Rancho de Jesús María Y allá les traigo un corrido Se lo dedico a Javier Sincero y muy buen amigo Esos hombres quedan pocos Es cierto lo que les digo Recuerda cuando era niño Que tortillas repartía Montado en su bicicleta Su ranchito recorría El mundo da muchas vueltas Que cosas tiene la vida Lucho contra la pobreza Trabajando la vencido Servicial y muy humilde Y por muchos muy querido Por eso es rey de la selva Y así honora su apellido Música De Jéremi muy amigo Un hombre de veras divinos Música Muy tranquilos se divierten Con su gente y sus amigos Con las guitarras tocando Tomando cerveza y vino Que me canten mis canciones Y me toquen mi corrido Música La del rey de corazones Con gusto yo se los pido Me cantan el albañil De mi ranchito querido Música Y ya con esta me despido De mi ranchito querido Música Pero pronto volveré A tomar con mis amigos Orgulloso yo me siento Del rancho donde he nacido Música Música